y para eso vamos a dar la bienvenida a Camila de Pánfilis, ella es directora de operaciones de MAMOTES que precisamente fue, que ganó el concurso en una de las categorías el año pasado. ¿Cómo estás Camila? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nos comunicamos desde Argentina. Bueno, en realidad es un proyecto argentino, yo actualmente estoy basada en México, justamente apoyando la expansión, que gran parte del apoyo fue a través del premio que ganamos de SAIED. Muy bien, entonces desde México nos comunicamos contigo. Camila, cuéntanos de esta oportunidad que tienen los peruanos de poder participar de este premio, que es SAIED, el premio a la sostenibilidad. ¿En qué consiste? ¿Para quiénes está dirigido? ¿Jóvenes, adultos, universitarios, personas en particular? ¿Qué características deben tener las personas que pueden aspirar a este concurso, que también tiene sus premios? ¿Incluso la posibilidad de seguro de ir hasta Abu Dhabi o no? Exactamente. Bueno, este es el primer año que se hace un llamado abierto exclusivamente también para Perú, pero es un llamado global a todas las ONGs, empresas o hasta escuelas secundarias que tengan una solución innovadora en materia de salud, de alimentación, de energía o de agua. Y bueno, la postulación es abierta, se hace de manera digital a través de la página www.sciedsustainabilityprice.com o también hay un mail abierto con asistencia en español y las inscripciones están abiertas hasta el 6 de julio de 2022. Se busca el llamado a, como decía ONGs o empresas o escuelas que tengan proyectos innovadores. Las principales características que buscan y por las cuales califican al potencial de ser ganadores o finalistas de estos premios es el impacto que están generando, ya sea positivo en la sociedad, en el medio ambiente, cuán innovadores es, puede ser un servicio, puede ser una tecnología, puede ser un modelo de negocios innovador y cuán inspiradores son para contagiar, digamos, esa vocación de servicio e impulsar a otros emprendedores a que también puedan ofrecer este tipo de soluciones al mundo. Bueno, más detalles, vamos a ingresar rápidamente entonces a Zayet, este premio Zayet a la sostenibilidad y de seguro que ahí aparece prontamente ese concurso. Cuéntanos también, Camila, del proyecto que ustedes presentaron y que finalmente los llevó a ganar en alguna de las categorías para que las personas que nos están escuchando sepan un poco cómo tiene que darse estas iniciativas o proyectos para que puedan seguir esa línea también. Muy bien. Ante todo, sí, es hacer este llamado abierto a que la gente no tenga miedo que porque nos encontremos en otro lugar totalmente, geográficamente hablando, no podemos ser ganadores de este tipo de premios. Como bien comentas, nosotros somos una empresa argentina. El año pasado fue finalista y ganador en la categoría de salud, Mamotest, a la empresa en la cual trabajo y represento. Es una empresa de salud y de tecnología. Nosotros lo que buscamos es brindar una solución integral de punta a punta a todas las pacientes para reducir las tasas de mortalidad por cáncer de mamá. Si bien tenemos una incidencia muy fuerte y la idea es poder llegar a todas las mujeres y en situaciones, digamos, en zonas geográficas desatendidas o en situaciones de vulnerabilidad, lo que hacemos es democratizar el acceso a la salud de alta calidad. Es decir, independientemente de la situación socioeconómica de la persona, de la mujer, digamos, en este caso, o el lugar geográfico en donde se encuentre, poder ofrecer el máximo servicio de diagnóstico mamario y acompañamiento posterior para garantizar que pueda salvar su vida. Nosotros tenemos una red de telemedicina, de telediagnóstico, específicamente hablando, en donde hacemos mastografías, llevamos equipamiento de alta calidad a zonas que hoy están desatendidas y a través del uso de la tecnología, o sea, el telediagnóstico, acercamos la calidad médica de los mejores médicos especialistas que muchas veces no se encuentran en esas zonas geográficas y les damos un servicio y un resultado dentro de las 24 horas. Pero como yo decía, holísticamente abordamos la concientización, acompañamos e impulsamos a que las pacientes vayan a los centros, les damos el diagnóstico y también el acompañamiento. Muy bien, qué importante lo que tú señalas, ¿no? A no tener miedo. Y bueno, ustedes son una prueba de que este concurso que es promovido desde Abu Dhabi, desde los Emiratos Árabes Unidos, ustedes desde Argentina ganaron en una de las categorías. Entonces, a la par queríamos consultarte, Camila, ¿cuál es el nivel de alcance en las convocatorias? ¿Son muchas las personas que llegan a participar o las oportunidades que hay? Bueno, la verdad es que la convocatoria es, sí, bastante multitudinaria. El premio tiene un proceso de selección muy minucioso y muy profesional. Pero bueno, yo como decía recién, creo que hay un enorme talento en nuestra región que muchas veces no le damos relevancia porque no estamos en Silicon Valley o en lugares, digamos, donde la tecnología de punta tiene mucha más visibilidad. Pero creo que hay un enorme talento que nosotros, sobre todo al estar en contacto con muchas veces con poblaciones más vulnerables o estar en contacto con zonas desatendidas, ya tenemos la capacidad de diseñar, de pensar, de implementar soluciones que realmente generan impacto porque lo vivimos. Así que creo que hay que explotar ese potencial, que hay que animarse, que se inscriban, que realmente el proceso es simple, es a distancia, es digital. Y mismo, hasta el mismo formulario, independientemente de que ganemos o no, porque nos podemos seguir anotando, digamos, en múltiples años, nos ayuda también a entender y a repensar a veces nuestras soluciones, nuestros proyectos y cómo los encaramos pensando desde el impacto, desde la innovación social. Ahora, poco hay para conocer sobre, este proyecto ya tiene que estar en ejecución, puede estar de repente en desarrollo o debe tener ya algunos meses de ejecución, que ya se vea el efecto. Sí, bueno, ahora técnicamente no recuerdo bien los límites, pero sí debe ser un proyecto que está en ejecución, que esté dentro de un rango de facturación mínima, porque también lo que buscan impulsar es apoyar a proyectos que sean realmente sostenibles en el tiempo, que tengan un modelo de negocio, que estén validados en el mercado, pero que estén generando efectivamente un impacto positivo en el mundo. Son muy claros en la página, tienen las especificaciones y los requisitos muy claros, el equipo de contacto para despejar cualquier duda es muy abierto y muy inmediato en la solución, en las respuestas, así que no duden, si tienen alguna duda en vez de dejar de aplicar, despejenlas y háganlo porque realmente vale la pena. Muy bien, vamos a resaltar en todo caso las categorías que son salud, alimentos, energía, agua y escuelas secundarias. Esto es para el ciclo 2023, ojo, las inscripciones ya están habilitadas, las personas que consideran pueden participar, también ya lo pueden hacer, deben de leer los requisitos y ya esto correspondería a la premiación para cuándo y cuál es el premio en sí, qué va a pasar con las personas, es decir, estamos hablando de una, dos, tres, cinco categorías. Exactamente, cada categoría tiene tres finalistas, los tres finalistas son invitados a los Emiratos Árabes, al evento de premiación, el ganador no se conoce hasta último momento, con lo cual tiene un factor de sorpresa muy interesante y el premio para las primeras cuatro categorías que tú mencionabas, salud, alimentación, energía y agua, es de nada más y nada menos que 600 mil dólares y para las escuelas secundarias es un premio general de creo que 300 mil dólares repartido en premios con un cupo que dependiendo de la solución definen el monto final. Pero bueno, desde ya es un premio que no solamente por lo económico que realmente nuestra área y en nuestro caso específicamente nos ayudó un montón en el crecimiento y la expansión, tiene un montón de otros beneficios que son como la visibilidad internacional, el estar en contacto con emprendedores internacionales permanentemente, el hecho de que validen mundialmente un modelo de negocio que quizás es regional en nuestro caso, yo creo que tiene un montón de beneficios además de lo económico que hacen muy rico a este premio. Así es, sobre todo que existe, bueno, se les da a las personas que tengan estos proyectos de seguir aportando, que con los premios puedan darle mayor impulso a cada una de estas iniciativas en mejora en general de las personas, en cada uno de estos rubros hablamos de salud, en la alimentación, energía, agua y ahí también se puede considerar las escuelas secundarias en nuestro país, bueno, y hasta donde sea el alcance de esta convocatoria. Son 600 mil dólares, estamos hablando de un monto bastante alto esto, y 300 mil dólares para las escuelas secundarias. Rápidamente, y por último Camila, háblanos de lo que es este premio en honor a Zayed, ¿no? Es un sultán que ya, bueno, fenecido. Exactamente, es en realidad la continuación de un legado humanitario de sostenibilidad global que está inspirado por el padre fundador de los Emiratos Árabes, justamente, que es un difunto jeque que se llamaba Zayed Bin Sultan Al-Nayan. Exacto. Si así lo pronuncio bien. Sí, está bien, está bien. Zayed Bin Sultan Al-Nayan, sí. Exactamente, es muy inspirador en ese sentido, en entender que es un legado, por eso es que buscan tanto que las soluciones sean inspiradores, porque era lo que marcaba la esencia de esta persona creadora, digamos, de este premio. Muy bien, y un legado que se está expandiendo a otros países, ¿no? Y ahora el Perú tiene la posibilidad de poder participar, y es una convocatoria totalmente abierta en cada una de las categorías, e incluso para los alumnos, para estudiantes de escuelas secundarias, lo que evidencia el rango, ¿no?, de las posibilidades que se tiene para poder participar del premio Zayed a la sostenibilidad, que reconoce las organizaciones y centros de enseñanza secundaria con soluciones de sostenibilidad. Muchas gracias, Camila de Panfilis, director de operaciones de MAMOTES, por estar con nosotros. Un gusto enorme. Igualmente. Que tengamos la tarde. Adiós. Muy bien.